Camino solo bajo el aguacero Y cuando me veo con el agua al cuello, de nada me sirve saber nadar Solo has irme a la tabla que me salva, que es la barra de algún bar Y aquí estoy, pendiente de las deudas que le debo al pasado Por haber caminado por el lado equivocado Lamiendo mis heridas, sacándome los clavos La mirada perdida y confesando mis pecados Despierto aún con las manos rusientes Que lejos ha quedado nuestro mar Recuerdo cuando hacíamos cada noche de cualquier sitio y lugar Y ahora no me veo en tus pupilas Y el espejo dice déjame en paz Ahora cuando más te necesito es cuando más lejos estás Y aquí estoy, pendiente de las deudas que le debo al pasado Por haber caminado por el lado equivocado Lamiendo mis heridas, sacándome los clavos La mirada perdida y confesando mis pecados Me ahogo en cada charco, me duelen las aceras Me lloran las mañanas que no te tengo a mi vera Me dan miedo las noches cuando todo es silencio Confinados mis labios y tan libres los recuerdos